¿Cómo se puede salir de la zona euro? En una sociedad con tantas nuevas tecnologías, donde realmente se puede mover el dinero a base de un clic en el teclado, habría que hacer un control de capitales muy férreo y aún así la gente intentaría sacar los euros de sus ahorros lo antes posible del país. Eso ya lo estamos viendo ahora con España, con Grecia, con otros países donde ya cada vez hay más gente que está sacando el dinero, poniéndolo en Suiza, Alemania o Inglaterra. Yo creo que eso sería dramático porque saldría muchísimo capital de España. Aparte, yo creo que eso, introduciríamos la nueva peseta, por ejemplo, devaluaríamos a lo mejor un 20 o un 30%, seríamos todos un 20 o un 30% más pobres. Entonces volveríamos otra vez a la dinámica de un país en desarrollo, que tiene que devaluar para ser competitivo. Yo creo que tampoco eso es la manera de salir adelante. Y en general, yo creo que tendríamos más inflación. Y después está el tema también político. Tenemos que entender que el euro es una piedra angular en lo que es la integración de Europa, la integración de las naciones, de la zona euro. Y entonces romper eso tiene unas repercusiones políticas importantes porque tenemos que entender que volveríamos otra vez a las devaluaciones competitivas y a una instabilidad que creo que no es conveniente para nadie en Europa. Y después está el tema de que al final, incluso el proyecto de la Unión Europea podría estar en entredicho y España se ha beneficiado de la Unión Europea, ha recibido muchos fondos de cohesión, ha ganado en estabilidad de todo tipo, democrática, social. También ese hecho de que todos los países que están ahora mismo en dificultades también son los países que tienen más desigualdades en la renta. No creo que volver otra vez a las monedas nacionales cambie esa dinámica. Yo creo que incluso con el euro se ha visto que antes de la crisis, por lo menos, las desigualdades en la renta en España iban decreciendo. Nos íbamos un poco acercando a lo que es el nivel de la zona euro o por lo menos la media de los 15 viejos o antiguos miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que pensar que volver a la peseta cambiaría esas dinámicas me resulta difícil. Yo creo que al final tenemos que entender que la economía, sobre todo los mercados financieros, están trabajando a nivel transnacional, a nivel europeo, a nivel mundial. Y creo que la política, la unión entre las personas, los pueblos, tiene que también llegar a ese nivel transnacional. Yo creo que el camino de la zona euro sí que es una unión fiscal. Eso es una Europa más federal. Y ahora tenemos que discutir qué tipo de Europa federal queremos. Y ahí sí que estoy de acuerdo en que el modelo ahora mismo que tenemos y el que aún se está proponiendo por parte de Alemania, sobre todo, que es una unión fiscal, una unión de debilidad y una unión de la austeridad, pues creo que no nos va a sacar de los grandes problemas que tenemos. Porque hay que entender que si todo el mundo ahorra, o sea, el sector privado, las compañías y las familias y también el sector público también ahorra, pues entonces sí que podemos entrar en una depresión, ¿no? Porque hay una espiral de deflación que eso puede conducir a una bajada más de precios y a una bajada de consumo. Y puede llevarnos realmente de la recesión que vamos a tener casi seguramente a una depresión. Yo creo que falta el elemento del crecimiento ahí, ¿no? En esa unión fiscal que estamos intentando construir necesitamos a lo mejor seguramente políticas públicas que se mantengan dentro de un límite en el gasto, pero también necesitamos más ingreso. Y para tener más ingreso tenemos que empezar también a un ejercicio de reequilibrar esos desequilibrios en la renta que tenemos, pues las rentas más altas y sobre todo las compañías tienen que pagar más impuestos para que el Estado pueda recaudar más dinero. Yo creo que a lo mejor un impuesto sobre las transacciones financieras sería una medida justa y una medida también para ganar esos ingresos. Y después tenemos que eliminar lo que es el dumping de salarios y el dumping en los impuestos. No puede ser que haya esa carrera al vacío, esa carrera hacia la baja en relación a lo que son los impuestos a las sociedades. El claro ejemplo es Irlanda. En Irlanda ahora se está haciendo una política de austeridad, se están congelando, reduciendo los salarios de los funcionarios, etc. Pero no se está subiendo, por ejemplo, el impuesto a las sociedades. Yo creo que esa es la coordinación que necesitamos en una unión fiscal, ¿no? La coordinación de que haya suelos, o sea, mínimos en lo que es impuestos a las sociedades, incluso a lo mejor impuestos a diferentes sectores de la renta y después también, pues eso, un impuesto a las transacciones financieras. Y también, pues también suelos en lo que es los salarios, ¿no? Unos salarios mínimos también en la zona euro, por lo menos, para que no haya esa competencia entre los países, ¿no? Yo creo que la zona euro es un mercado suficientemente grande de 330 millones de habitantes que hace muy difícil que muchas empresas, pues, deslocalicen y se vayan de la zona euro porque es un mercado que es suficientemente grande para atraer. Y que si tenemos unos suelos en cuanto a impuestos, pues, es difícil que eso, pues, se cambie, ¿no? Y que salgan de ese mercado. Aparte, yo creo que el tema de los paraísos fiscales también es algo que hay que solucionar porque mucho de la evasión fiscal se produce a través de los paraísos fiscales. Y, finalmente, pues eso, necesitamos, pues, a través de esos ingresos, pues, crear políticas públicas también que fomenten el crecimiento, ¿no? Que fomenten el desarrollo, la innovación, las infraestructuras, la banda ancha, todo tipo de innovación que pueda crear crecimiento, ¿no? Porque si no hay una estrategia de crecimiento ahora mismo en Europa, pues, podemos caer en la depresión, ¿no? Y eso sería muy grave. Y eso sería muy grave.